Aquí a las madres, pues el afectado. Con una voz temblorosa, Víctor de Jesús Vélez pidió perdón y admitió ser el culpable de la muerte de una pareja en la cuesta El Plomo, Managua, hecho ocurrido el pasado 19 de marzo de este año. Tenía que declararse culpable, porque a él también le conviene declararse culpable, no se está oponiendo, ¿verdad? Y las autoridades, pues no va a hacer trabajar mucho a las autoridades. Crónica TN8 se dio a la tarea de conversar con familiares para conocer de primera mano su reacción. En el caso mío, yo soy un siervo de Dios y sí lo perdono. Pero la verdad es que Dios dejó la justicia terrenal. Y yo lo puedo perdonar, pero no voy a decir, saquenlo libre, porque entonces si fueron dos, o en este caso que dicen que la muchacha estaba embarazada, tres, entonces se va a montar en otro camión y puede matar a otro, ¿verdad? Y entonces no hay ley. Y al mismo tiempo estaba llorando y estaba metiendo a sus hijos, que él tenía dos hijos, dos hijos pequeños, que él iba a dar de comer a sus hijos, porque lo dejaron hablar a él. Pero yo tenía a mi hija, yo tengo a mis hijos también, él tiene que pagar lo que no la pensó, matar a mi yerno y a mi hija, porque no es justo, si no fueron dos, no fueron dos solos, fueron tres. Sí, pero dice que a él se le fueron los frenos. Las víctimas fueron José Ignacio Barquero López y María José Guardado Silva, esta última embarazada. Sus padres aseguran que desde el día que conocieron la tragedia, una profunda tristeza invade sus almas. Hay tiempos que me acuerdo, hay días que sí, hay días que no, cuando miro fotos y yo lo mismo, lo siento mal todavía. Yo también he enfermado. Bueno, muy duro, es duro y es algo irremediable. Un vacío que nadie me lo puede llenar, ni a mí como padre, ¿verdad? Desde el varón, de José Ignacio, ni a su mamá, pues mucho peor, es su mamá y igual la otra familia doliente, ¿verdad? Es algo de que todavía a mí me parece que es un sueño. Los familiares sostuvieron hasta el último momento que no harían ningún tipo de negociación. No estamos dispuestos a llegar a ningún arreglo, porque es algo de que no se puede negociar. La vida no se puede negociar. Cosas materiales sí se pueden negociar, pero la vida no se puede negociar. Yo como padre me sentiría mal echarme 5 mil dólares a la bolsa y estarme comiendo. Creería que es a mi hijo que me estoy comiendo y no me sentiría bien. Entonces, mejor así, ¿verdad? Somos pobres, pero con dignidad. Será el lunes 17 de abril que la jueza deja conocer la pena impuesta al acusado. Con cámara de Jorge Olivares, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.